¿Qué sería de mí si no hubiese conocido este ritual antes? Cuando me siento rodeado de mucha envidia, males de ojos y brujerías y negatividad, lo hago rápidamente. Esto que te voy a enseñar a continuación es un super poderoso ancestral amuleto de protección con productos que tienes en tu propia casa. Lo vas a poder hacer fácilmente sin necesidad de salir a comprar cualquier tipo de material para hacer este ritual. Ok, empecemos. Estos serían los ingredientes a utilizar. Dos cuchillos de metal. Te recomiendo que dures hasta el final de este video donde te voy a explicar claramente qué debes hacer con estos dos cuchillos, cómo conjurarlos de manera correcta para que se vuelvan un amuleto de protección contra la envidia, la brujería y las malas energías. ¿Dónde vas a colocar estos dos cuchillos para que este ritual funcione efectivamente? Les deseo millones de bendiciones y muchísimos éxitos a toda la gran familia de Espiritismo Vargas, a todo aquel o aquella que ve este video. Pero antes de comenzar con este poderoso ritual, vamos a hablar de dónde proviene el poder del cuchillo, su historia y rituales donde ha sido utilizado. La historia del cuchillo es realmente antigua, en concreto, tiene un millón de años. Al principio se concebió como un arma, pero poco a poco se fue introduciendo en el hogar y ocupó su lugar en la mesa. Lo primero que aprendió a hacer el hombre fue el cuchillo y el hacha. Pero en general, para la antigüedad, el cuchillo era más un instrumento de uso en rituales, ceremonias y hechizos que elemento para la mesa. Ciertamente su uso era escaso, ya que los alimentos llegaban a ella desde la cocina troceados por el cocinero o en piezas enteras que los comensales devoraban con sus dientes. El cuchillo no es utilizado simplemente como un instrumento de corte. Tiene la facultad de direccionar la energía generada durante los ritos, sacrificios y encantamientos. El cuchillo está asociado al elemento aire y también al fuego, en donde ha sido forjado. Por el mismo material del que está fabricado, es además símbolo de protección, fuerza y persistencia. Una superstición muy común contra las amenazas meteorológicas es clavar un cuchillo en la tierra para espantar la lluvia. Muchos aseguran que este truco les ha salvado en más de una ocasión. Algunos afirman que después han tenido problemas para encontrar el cuchillo enterrado en la maceta o en el patio. Ahora sí, vamos a empezar con el procedimiento de este ritual. Ustedes van a agarrar sus dos cuchillos, ok, y van a proceder a lavar sus dos cuchillos con agua clara. Ya habiendo lavado los dos cuchillos con agua clara, esto lo tienen que hacer con muchísima fe, van a agarrar sus dos cuchillos con la mano derecha y van a recitar esta siguiente oración. Yo, decir tu nombre completo, con la sangre preciosa de Jesús y con la energía y el poder de estos dos cuchillos que voy a poner en forma de cruz, protejo y sello todo mi ser, desde el interior hasta el exterior. Señor, deposito en el corazón inmaculado de la Virgen María todo mi haber y poseer, para que ni en el presente ni en ningún momento futuro llegue a mí las brujerías, envidias y malas energías. En el nombre de Jesús queda prohibida toda acción contra mí, invoco la presencia de los ángeles, arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, principados, virtudes, potestades, dominaciones, querubines, serafines y tronos del cielo. Para que sean ellos que a través de estos dos cuchillos lleven a cabo esta batalla contra el mal y pido la ayuda de todos los santos. Oh Jesucristo, justo y divino juez, favoreceme en toda clase de angustias, aflicciones y compromisos y haz que al invocarte, llamándote en mi auxilio, los cuchillos se doblen y toda arma que sea en mi contra se desvíe, que los malos ni me miren ni me encuentren. Yo invoco a San Cipriano, rezo y cargo con mi devoción, libérame de todo peligro y daño del prójimo, libérame del mal, líbrame de maleficios y hechizos malignos, dirígeme con toda seguridad y felicidad en mis viajes, aclara el camino de mi vida, aleja todos los peligros y daños que puedan rodearme. Te ruego, Santo mío, intersección gloriosa ante Dios, protégeme de todos los males de brujería, mala suerte o hechicería y cualquier daño lanzado o tirado hacia mi persona. Amén y así sea. Yo te recomiendo que al final de esta poderosa oración, reces tres credos. Ya habiendo rezado los tres credos, ya estarían benditos sus cuchillos a través de la oración. Luego de eso, van a agarrar los dos cuchillos y lo van a colocar en forma de cruz. Y estos dos cuchillos en forma de cruz directamente en el suelo, lo van a colocar bajo su cama o cerca en alguna esquina de su cuarto para protección y verán cómo estos dos cuchillos en forma de cruz los van a proteger y los van a liberar de brujerías, males de ojo y envidias. Estos dos cuchillos en forma de cruz lo van a dejar en ese mismo sitio donde ustedes sienten algún tipo de perturbación, de brujería o algún mal espiritual durante siete días. Y verán cómo todos esos efectos de negatividad, de envidia, de brujería y de malas energías y de perturbaciones, rápidamente los dos cuchillos en forma de cruz lo van a disipar. El día que les recomiendo hacer este ritual para consagrar estos dos cuchillos es el día viernes a las seis de la tarde para que vean grandes efectos a través de este ritual. Habiendo pasado los siete días, ustedes van a recoger sus cuchillos y los van a guardar únicamente para volver a hacer esta protección. Ok, únicamente para volver a hacer este amuleto cuando sientan perturbaciones de brujería, malas energías o malas influencias. En la descripción de este video les dejaré los ingredientes que este poderoso ritual lleva en texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma. Amiga o amigo que ve este video, si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos, déjanos un comentario aquí abajito. No se te olvide en suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Vargas para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando. Activa la campanita para muchos más videos. Adiós. 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 Adiós.